¡Hola chavales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream. ¿Jugamos a eso o no, chat? Cuide Champions. Gameplay. La cámara yo la había puesto arriba a la derecha la vez pasada, ¿no? Tipo acá. Me parece que era acá. Así que ese sería el lugar. Aguante Hufflepuff. Soy Slytherin. Chicos. ¡Tutut! No decía nada el tipo. Yo haría la campaña. Esto yo le hicimos. La copa del jardín de la madriguera. Weasley. ¡Uh! Copa de las casas de Hogwarts. ¡Uh! Me sirve, me sirve, me sirve. ¿Me sirve? ¡Uh! Selecciona casa. Y chavales ya saben. Ya saben qué casa voy a tener que elegir. El tejón. Dificultad normal. Por área normal. Empezar copa. Vamos. Voy a ver la historia. Modo historia, chat. La introducción en la saltea porque la quiero ver. Ok. Me voy a subir con Kucha. Contra equipos como Gryffindor, Hufflepuff, Raidenclaw y Slytherin. ¿Ganarás la copa de Quidditch de las casas? Pero yo soy Hufflepuff. ¿Cómo juego contra Hufflepuff? No quiero jugar contra Hufflepuff. Quiero ser Hufflepuff. Saludos, Hufflepuff. Por una temporada justa y emocionante. ¿Qué onda? ¡Ay, cho-chang! ¡Cho-chang! Eh, bueno, sí, empezó el partido. Sí. Vamos a jugar. ¡El equipo! ¡Ay, no le cambié la voz española a Tam! Es cierto. Me olvidé. Bueno, a ver. Pará. Comen los botones. Derrapar con este. Porque con este avanzamos. Con este de esto. Bien, con este de Rappo. Perfecto. Ahí la robé. Bien. ¡Uh, no la... ¡Uh! Me la robaron, me la robaron. ¿No? ¿Con cuál avanzada rápido? Ah, está, está, está. Listo, listo, listo. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Este. Acá. ¡Ah! La tengo. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! El golpaso que me... ¡Ah! La tengo que descuadra, la tengo que descuadra. Esa la tiene, esa la tiene. Se la robaron bien. ¡Ay! Casi la agarro. El tiro se pasa de largo. Ahí no. Ok, la tengo yo, la tengo yo. La paso. Ah, con LB esquiva. Ok. Está complicado, eh. Este está complicado. Me gusta igual, eh. Ahora tiene uno de mi equipo. Amigo, siempre el gol lo hace Rossi. Siempre el gol lo hace Rossi. Es increíble. O sea, ella es siempre la dueña de la pelota. Bien, ahí la tengo yo. ¡Olé! ¡Uh! ¡Cómo lo escribí! ¡Cómo lo escribí, amigo! ¡Abajo! ¡Le erré! ¡Le erré! ¡Qué pelotudo! Este es el mejor casero. Literal, literal. ¡Rossi, mi 9! Hay que robársela ese. Llego, llego a robársela. Aparece la Snitch. Bien. La tiene nuestro equipo. La recupera nuestro equipo. Que está ahí, está ahí la pelota. Ok. ¿Quién la tiene? ¡La tira Rossi de vuelta! ¡Mirá! Siempre la que la recupera automáticamente es Rossi. Voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir al medio. ¡No! ¡Me la robó justo! ¡Hijo de Pug! ¿Qué hijo de Pug? ¿Cómo me la robó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que la tiene? Abajo. Ahí nos llegó. Ok, la recuperamos. ¿La recuperamos? No sé quién la tiene. Sí, la tiene una nuestro. ¿Dónde está? ¡Ay! Casi, casi, casi. Ok. Amigo, no sé quién tiene la pelota. Estoy completamente perdido. Acá. Ok. Ahí la recuperamos nosotros, me parece. Bien. No, ¿qué hijo de Pug? ¿Cómo me la robó? ¡Ah! Bueno, sí que estamos ganando despedos, eh. Gracias, mica. Ahí está acá. Hola, ¿todo bien? Ah, la tiene una nuestro. ¿Qué hijo de Pug? No. Ah, la atrapó. No, la atrapó ella. Cho-chan. Hija de Pug. Amigo. Estamos al horno, eh. Ay, cómo me la robó. Ay, no lo puedo robar. No, eso ahora... Uy, la recuperamos, la recuperamos. Bien. La tengo eso, la tengo eso. Toma. Bien. No, malísimo el tiro. Malísimo el tiro. La tengo yo, la tengo yo. ¿Alguien para tirar al centro? ¿Alguien para el centro? ¿Alguien para el centro? La voy yo, la voy yo, la voy yo. Toma. Uf. Amigo, con la snitch nos hicieron bosta. Nos hicieron bosta, amigo. Tipo, el haber robado la snitch nos cagó el mental. ¿Dónde está la pelota? Allá. ¿Cómo la...? Espera, amigo, tío. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Ok, la tengo eso. ¡Hijo de puta! La tengo eso. Toma, tú ya. ¡No! ¡Qué perotudo que soy, amigo! Ah, bueno, la tenía yo, ¿eh? Placer que la tenía yo. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Allá abajo. Uh, mirá que la... No, está en re lejos. A ver si la roba, a ver si la roba. No la robó. Bien, la recuperamos, la recuperamos. ¿A quién se la tiró? ¿A quién se la tiró? No, no hay nadie para tirársela. La puta madre. Allá. ¡Qué hijo de puta! Amigos, un quilombo jugar esto, ¿eh? O sea, es muy divertido. Pero es muy difícil. Además, es un bajón que ellos hayan agarrado dos veces la glitch. Eh, que hacen agarrado la glitch. Y eso nos lo ha dado vuelta. Mirá vos. Mirá vos. No, no hay chance, chat. No hay chance. ¿Quién la agarró? No, pero chupa, chups. Ahí la recuperé. No la recuperé. ¿Ves? Se la saqué, pero no la agarré. Soy un nabo. A ver si alguno de nuestros la agarra. No. Nos han... No, nos han hecho pelota, chat. NT. No, atraparon la glitch encima. Ah, no, nosotros. ¿Lol? Amigo, nuestro equipo la agarró. Ah, y la re... Amigo, nuestro equipo la agarró la glitch. No. Mirá el punto que nos hacen. Mirá el punto que nos hacen. No lo puedo creer. No, nos llegamos. No lo puedo creer. Ganan el partido. Habéis sido un público estupendo. Soy Lee Jordan, experto en Quidditch, y estaré aquí toda la semana. Gracias por los beats. Esperá. Gracias por la sub, Micaelita. Y gracias por los beats. Vicky Apple. Por eso sí invitar dos. Amigo. No puedo creerlo. No lo puedo creer, chat. No lo puedo creer. Bueno. Derrotan un partido. Ah, mirá. Nos da fama igual. Bueno. Mejor. A ver, nos llegó una carta. A ver qué hice la carta. Gracias por los beats, Vicky. Te agradecería más si fueran mil beats. Joder. Por eso es Vitardos Leviosa. Vitardos Leviosa. Gracias por los beats. Se comió el papel. Bueno. Siguiente partido. Vamos, vamos. Que esto es una liga, chat. Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. No importa. Se ha hecho con vuestra posición. Y nosotros nos ganaremos un regreso triunfal. Pero él no juega con nosotros. Vamos a jugar contra Harry... ¿Vamos a jugar contra Harry Potter ahora? A ver. Gran trabajo en equipo de Kaffel Paffa ha superado a Gryffindor esta temporada. Contra... Vamos a jugar contra Harry Potter, chicos. Nos toca jugar contra Harry Potter. O sea, le rra el guafi. No, lo atajó. ¿Quién lo tiene? Ok, bien, 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 bien. ¡Qué hijo de puta! No importa, no importa, no importa. La recuperamos, la recuperamos. ¡Ay! ¡Ay, no lo puedo sacar! Chupa, chups. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¡Uh! ¡Toma! Bien, bien. ¡Pero siempre le pasa lo mismo! ¡Siempre me la roban en ningún lugar, amigo! ¡No puede ser! ¡A ver, acelos, 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 acelos! ¡Hijo de su madre! ¡Es complicado, es complicado, es complicado! ¡No! ¿A qué se le pasó? ¡Qué chupa, chups! ¡Oh, y lo pasé! ¡Súper pasé! ¡No! ¡Cómbré ese tiro! ¡No lo puedo creer! Amigo, era el momento. ¡Era el momento! ¡Era el momento! ¡No lo puedo creer! Bueno, ¿puedo jugar para ser snitch? ¿Quieren que...? A ver... No, espera. Eh... Buscador, buscador, buscador. Atrápalo. ¿Dónde están las snitch? Ahí, acá. Voy a ir por las snitch, gente, ¿eh? Mi objetivo es ir por las snitch. Soy del moro, soy del moro, buscando las snitch. Uh, estoy troleando, estoy troleando, me parece, ¿eh? Tengo que acumular todos estos aros posibles. ¡Ay, rece! ¡No! ¡Ay, no! Estoy mal con los aros de las snitch, ¿eh? ¡Ah, ya casi, ya casi! Me faltan muy poquitos para las snitch. ¡Ah! ¡Ya casi, ya casi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno más, uno más! Queda menos de la mitad del partido y podría pasar de todo. Guardián bloquea el tiro sin despeinarse. ¡Que no pase! No puede ser que no haya reto ahí. ¡La tengo! ¡Bien! 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 ¡Atrapé la snitch! ¡Lo di vuelta! ¡La misma vuelta del partido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno, 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 bueno. El otro día no puedo atrapar ninguna snitch, amigo. ¡Hoy sí, hoy sí! Bueno, ahora ayudar al equipo hasta que aparezca vuelta la snitch y volvemos a ser buscadores. ¡Mira, hijo de puta! ¡Defiendan, tíos! ¡Defiendan! El coafle aparece en 3, 2, 1. ¿Dónde apareció? ¿Dónde apareció? ¿Dónde apareció? Ok. ¡Mirá, ya me la robaron! No sé quién la tiene, no sé quién la tiene. ¡Uy, dónde la tiré! ¡No, me hicieron pelota! ¡Me hicieron pelota! ¡Me hicieron pelota! No sé quién la tiene la cosa, ¿eh? No, estoy tirando, estoy tirando, estoy tirando. Vamos a hacer, vamos a hacer, espera. Buscador. Vamos a buscar la snitch, vamos a buscar la snitch. ¿Dónde está la snitch? ¿Dónde está? Ah, la snitch, ¿hola? Ahí, ahí apareció. ¡Para, hijo de puta! Ahí está. Vamos a buscar la snitch de vuelta. Te voy a agarrar todos los aros dorados posibles. ¡Ay, mirá dónde se fue! ¡Uy, pero está volando un montón la snitch! Amigo, pará. Ok, ok. ¡Qué lejos que está! Se me va a complicar esta vez, me parece, ¿eh? Estoy sumando muy poquitos. ¿Por qué suma tan poquitos? Ah, ¿por qué hay re tantos? La atrapó Harry Potter. Por suerte esta vez. ¡Qué hijo de puta! Sí, no, venía muy bien. No, perdimos de vuelta, chat. No lo puedo creer. No lo puedo creer de nuevo. Igual, chicos, de mi equipo el único que sumó puntos fui yo. Chicos, el único que sumó puntos fui yo que agarre las snitch. Un tanto les pido que hagan. Un tanto les pido. No, no, hoy es un mal día. Hoy es un mal día para el cu... ¡Oh, no! ¡Llora la redonda, amigo! ¡Llora la redonda! Agradezco la sub de Lulina. Y agradezco la sub de Vicky Apple. ¿Qué es? Acá han de suscribir las dos. Muchas gracias por las subs. Lamentablemente no les pude dar un show al nivel de las suscripciones que acaban de dejar. No, y ahora nos toca contra Slytherin. Estilo juego agresivo. ¿Y nosotros qué somos? Tejones. ¡Oh, no! Bueno. Ganamos fama. Ganamos fama de que perdemos nomás. ¡Ah! Muy mal, chicos. No, hoy no hay declaraciones. Hoy no hay declaraciones. Hoy no hay declaraciones, chicos. No, 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 no. Cámaras no, cámaras no. No cámaras. No cámaras. No cámaras. Bueno, sí, cállate, Draco, pelotú. Pelotú. Se cancela la conferencia de prensa. Vamos la verde. ¿Cómo que vamos la verde? Bueno, vamos. Ok, ¿quién la agarro? ¿Quién la agarro? ¿Tal vez no saben qué? Un mapita. Que te indique más o menos dónde están las cosas. Bueno, bien. Arrancamos. Chester. Chester, anotó. Gracias, Chester. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuafel? Acá. ¿La tengo? Dirección equivocada. Ok, vamos para el otro lado. Ok, nosotros tenemos que hacer... Ay, ¿cómo no la agarró ahí? Chicos. No, nos van a hacer un tanto. Ay. Bien, la recuperamos, la recuperamos. Toma. ¡Tremendo pase! ¡Váete! ¡Tanto! ¡Bien! 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 ¡Bien, Rosy! ¡Bien, Rosy! ¡Bien, Rosy! ¡Nice! A ver, sale por acá. ¿Dónde está? Acá. ¡Ay! Se me fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdí el cuafel. Perdí el cuafel, chat. Aparece el snitch. Cambio, 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 cambio. Me encuentro en el snitch. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí apareció. Veo que hay en el snitch, eh. Voy de vuelta, voy de vuelta. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué pegan? ¿Qué pegan? ¿Qué pegan? ¿Qué pegan? ¿Qué pegan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí se me fue la snitch! ¡Allá! ¡Para! ¡El cajador la pasa! ¡Para! ¿Qué pegas? ¿Qué pegas? ¿Qué pegas, guachín? ¿Qué pegas? Dale, dale. Sumemos, sumemos aros. Sumemos aros para las snitch. ¡Ahí se me fue ese! Acá giramos. Bien, dos seguidos. Eso es bueno. Ya recuperé. Ya gané la... Acumulé la mitad de la barra de las snitch. Uy, ¿dónde fue? Para allá. Esperamos que no me la cague el buscador de ellos. Que no sé quién será. ¡Ahí se me fue esa! Ya casi, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Uno más, uno más. ¡Estaba nada de atraparla! ¡Estaba nada de atraparla snitch! Drácula, concha de tu hermana. Drácula, concha de tu hermana. ¡No puede ser! ¡No puede ser, amigo! No lo puedo creer. ¡Hola! Bueno, 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 bueno. ¡Olé! Ahí apareció el cuafel. Ahí se puede buscar. Fíjate en los puntos de la barra que va llenando, es la que tiene más puntos de snitch. ¡Ah, te sacaba una bandeja! Ah, ok, ok, ok. Bien. ¡No! ¡No! Amigo, cambié el control y la perdí al toque. Soy nefa. Aparece el snitch. No, este no. Sí me confundo. Buscador. ¿Dónde están las snitches? ¿Dónde están las snitches? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá a la derecha. Mirá, ya está agarrando aros. La barrita no sé cuál. ¡Ah, ahí lo ve, ahí lo ve, ahí lo ve! Uy, estoy muy mal para las snitches, ¿eh? A ver. ¡Ay! Fuck, fuck. ¡Uy, se me fue muy arriba! ¡Ah! No, perdí un montón de aros seguidos. Perdí muchos aros, chat, ¿eh? Si la agarra el primero... ¡Uh, perdón, se fue! No, estoy muy mal. Estoy muy mal para las snitches. La agarré una vez y me creí que ya la podía agarrar siempre. La agarró él. La... No veo la barrita de él. La que dicen de él. Es muy difícil. ¿No tiene chance ya? Mirá la barra roja. No la vi. No, chicos, estoy muy mal. No ganamos ni un partido de la temporada, chicos. No ganamos ni un partido de la temporada. ¡No! Y nos siguen... Nos siguen meando, chat. Abajo del puntaje. ¡Ah! Ok, ahí es. Tomá, tomá, hacerlo vos. ¿Qué es? ¿Y este qué? Tomá. No, ¿qué se lo tiré? Se cayó uno. Nos mataron a uno. ¡Penoso, chat! ¡Peno! ¡No vamos a la B! ¡Uy, esperá! Pasamos a Playoff. Gracias, Alecito. Y gracias, Alpha Angel. Por esos subs. Los quiero, los quiero. El equipo del que nadie se esperaba, nada está haciendo. Bueno, pasamos a Playoff, chat. Acá se define todo. Acá se define todo, ¿eh? Bueno, pasamos a Playoff. Eso no importa. ¡Pues cállate la boca, Harry! ¡Cállate la boca! Bueno. Bueno. Ah, acá se define, chat, ¿eh? Acá se tiene que ganarlo, sí, o sí. Ya le erró la pelota. No, no puede ser. Es increíble. No, amigo, pero ataje. No tenemos arquero, chicos. Jugadores. La concha de su madre. A ver si pone huevo. Bien, 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 bien. Rosy, como siempre. Perfecto, perfecto, perfecto. El cuafler aparece en 3, 2, 1. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Dónde apareció? ¿Cómo le rezo? Eso no entiendo. ¿Cómo hago para... He estado tan cerquita. ¡Otra vez! Bien, la recupero a Rosy, la recupero a Rosy. La tira al medio, la tira al medio, la tira al medio. Rosy, golazo. Golazo de Rosy Quarry. Bien, 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 bien. A ver. El cuafler aparece del lado de ellos. Perfecto. Hay que intentar recuperarlo ahí. Ahí está acá. Bueno, buenísimo mi performance. Ojo. Ay, ¿a qué se le pasó? ¿A qué se le pasó? La recuperamos nosotros y la perdimos, chicos. Hola. La tengo. Mía. Tuya. Me da roba. Y si, si no había nadie dentro del equipo. ¡Joder de puta! Ojo. La recupere. Ojo. Espera. Vamos a la Snitch. Ahí está. Vamos a la. Es para allá. Es para allá. Bien. Ok. Estoy perdiendo, pero no por tanto, ¿eh? Se puede, se puede, se puede. No, ¿por qué ya saca tantos puntos? El tipo no erra ningún tiro. Amigo. Su cazador no erra ni un tiro. Ni uno. Pero sí, su cazador. O sea, ni un aro. Todos los aros le pego. Dale. Dale. Nada, amigo. Mirá la cantidad de puntos que tiene. Amigo. ¿Cómo puede ser que no erra ni un aro? O sea, entiendo que hay que pegarla todos los posibles. Pero dale. No. Estoy al horno. ¿Tendré que hacer algo más? ¿Y no lo estoy haciendo? No. Bueno, también tenés que buscar los aros, rey. ¿Cómo hice la vez que lo completé? Ah, choque. ¿Tendré que chocarlo al guachín? No, claro, ahí le re también. No sé, ¿eh? No. Estoy muy mal, chicos. Estoy muy mal. Anímicamente es un choque anímico completo esto. No, lo va a agarrar y nos va a ganar. No. Ay, chicos. Ay, chavales. Agarró las ni... ¿Qué hijo? El elegido de Gryffindor lo consigue de nuevo. Bueno, habrá que hacer puntos... Normal. Bien, la tengo, la tengo, la tengo. Pero la puta que te repario. Epa. No te enojes, flaco. Pará, pará. Toma, la recuperé. No. La recuperé y la perdí. Pero de nuestro equipo nadie hace nada. Estamos jugando solo. Sáquensela. 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 La puta que nos parió. No, nos van a eliminar. Nos va a eliminar Gryffindor. No. 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 Agárrala. Bueno, no la agarres. La llevo yo. No, tranca. Espera, amigo. Juego solo. Estoy jugando solo. ¿Eh? ¿Por qué tiene más barra del que yo? ¿Por qué tiene más barra del que yo? ¿Y por qué sigue subiendo puntos? Amigo. O tendrás que hacer muchos seguidos como para sumar más barritas. Y eso es lo que me falta a mí. Ah, amigo. Mirá las barras que tiene él. No, no hay chance. Amigo, no hay chance. Estoy muy atrás. Ay, lobas, lobas, lobas. Yo hice lo que pude, ¿eh? En el entrenamiento me va muy bien. Nah, la perdí, güey. No, no, no. Estamos al horno, chat. Estamos al horno. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? No tiene sentido que ha pasado. No, esquivé una cosa y esquivé también el A. No entiendo, chavales. No lo entiendo. No, ahí era en cualquier momento la garra Harry. Me caga el coso de la snitch. ¡Han atrapado el snitch! Gracias por la su. Gracias a Alpha Angel por regalar a la su. I love you, GP. Eso es mi favorito, Wolf. Gracias, Agus Lamas. Por eso, su. Muchas gracias. Perdón, chicos. No les pude dar el espectáculo que quería. ¿Qué triste? ¿Qué triste? Triste sanado, Tenfi. Hasta la próxima. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. No. Bueno, ganó así, Teni. Yo sé que algunas veces me equivoco. No, no lo puedo creer. Renuncien todos. Que se vayan todos. Que no quede. Ni uno solo. No. Volver al vestíbulo. Bájate de la escoba. ¡Cállate la boca! A ver si puedo mejorar mi equipo. Dos puntos de habilidad. ¿Se puede mejorar esto? A ver. ¿El cazador? ¡Ah, no! Pero entonces al guardián le voy a bajar esto. Y se lo doy todo al cazador. Sí, al cazador. ¡Uh, pará! Pará. Mi equipo. Trabajo en equipo. Y a... Eh... El buscador. Persecución. Esto. Ahí va. Ahora, ¿cómo hago para...? ¿Se puede, tipo, comprar esas cositas? ¡A colgar la escoba! ¡Cállense! Sácate la túnica amarilla que la representa mal. ¡Cállense! ¿Me puedo comprar el lote de Germani? ¿Qué se compra? ¡Estás a victoria cero! ¿Eh? ¿Y esto? Escuela, casa de Slytherin. ¡Oh! ¡Bien! Bueno, jugamos vuelta. Vamos a jugar la campaña vuelta. Chat, yo quiero jugar de vuelta la copa de las casas. Vamos a ganar esta copa, chat. La vamos a ganar en algún momento. Ahí dice práctica. ¡Cállate! Vamos a ganar esta copa, chat. Vamos a ganarla. Pierdo otra vez. ¡Shh! Vamos, vamos, vamos. ¡No, no, 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 no! Dale, dale. Hay que ganar la copa, chat. Hay que ganar la copa. Vamos. Estos son los partidos de fase de grupos. Este no es tan importante. Pero vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible para conseguirlo. No, les tiene más. ¡Uh! Ya arranqué mal, eh. Ok, no importa, no importa, no importa. Quizás haya veces... Quizás hay momentos que hay que dejar que ellos ataquen. Y no interrumpirles el ataque. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. ¡Oh! ¡Na, na, 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 na. Hay que ir robársela ese. Deja que lo robe, deja que lo robe solo. Bien. La tengo yo, la tengo yo ahora. Se la paso ese. La tiene Rosy. La tiene Rosy, la tiene Rosy, la tiene Rosy. ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! Bien, bien, bien. Acá dicen junta de firmas para que renuncie GP. Ya van a ver, ya vamos a ganar. Y quiero, los quiero ver ahí, eh. Los quiero ver ahí, los que no bancaron ahora. No me busquen cuando... Si no me quisiste así. ¡Uh! No me busques cuando está así. ¡No, qué monido! La tiré sin querer. La tiré sin querer, soy un tarado. Con, chévere. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Allá va el disparo. ¡Ah! Me atajaron. ¡Ole! Ahí lejos, ahí lejos, ahora su... ¡Paren! ¡Corazo! ¡Corazo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le pego! ¡Se hace con la pelota! ¡Ya va el disparo! ¡El PAP! ¡El estrado! ¡Vamos con la Snitch! Se le dice tres tantos del equipo y ahora voy a buscar la Snitch. ¡PAP! ¡Se hace con la pelota! ¡Ravenclaw! ¡Se hace con la pelota! ¡Vamos, eh! Tengo una teoría. Harry Potter es mejor cazador que el de Ravenclaw. Esa es una teoría que tengo. Porque no puede ser que mi barrita está bastante más avanzada que la de... Bueno, no bastante, pero está más avanzada que la de él. Y la de Harry está avanzada al toque. Capaz que él es mejor. O sea, originalmente en el juego tiene mejores habilidades. Puede ser, ¿no? No, igual ya me está arruinando, eh. Me está arruinando. Y esa me asesina. ¡No! Ya me está asesinando. ¡Uh! ¡Para! Espera, ¿y el resto del equipo no hace puntos, chicos? Hay que hacer puntos, eh. No hay que depender de la Snitch. ¡Equipo, no hay que depender de la Snitch! ¡Ah! 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 ¡No faltaba nada! ¡No faltaba nada, chat! ¡No faltaba nada! Bueno, a ser tantos, a ser tantos. A ser tantos, chat. ¿Quién arro? ¿Quién arro? Decimos uno nuestro. No, quedó en piso. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Vamos a darle, vamos a darle. Listo, la tengo yo, la tengo yo. Vamos, vamos, vamos. Tuyo. Corazo. Corazo. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, muchacho, vamos, muchacho. Vamos, muchacho, vamos, muchacho. Vamos, vamos, vamos. La hinchada, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. El coafle, ahí viene el coafle, ahí viene el coafle. Ahí viene el coafle, ahí viene el coafle. Se lo robo, se lo robo. ¡Oh, hijo de puta! Ahí está en el piso, está en el piso ¡Ay, no tengo que buscarlo! ¡No! ¡No! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡No, yo no soy este! ¡No quiero tener este! ¡Oh, claro! ¡Ah! ¿Quién soy? Ok Vamos a buscar las niches, ¿eh? Mirá lo que... Mirá como me puso el coso de las niches ahí ¡Qué hijo de puta! ¡A buscar las niches! ¡A buscar las niches! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué complicado que están las niches, amigo! No llego en un minuto, ¿eh? ¡Ay! ¿Dónde se fue? ¡No, no, no! ¡Troll! Lo máximo que puedo aspirar es que en ese minuto no agarren las niches el otro ¡No! ¡Está muy bien el otro, chicos! ¡Está muy bien! ¡Ay, por favor! ¡Agan un tanto de nuestro equipo, chicos! ¡Un tanto les pido nomás! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un tanto les pedí que hagan, chicos! ¡Un tanto! ¡No! ¡Dependieron de las niches! ¡Me cago en todo lo cagable, chat! Gracias, Agus Gracias, Kande Y gracias, Agus Por arreglar esa sub Es que, tío, me cago en todo lo cagable Lo más importante para las niches Es que tu mira esté en el círculo de las niches No tanto en los aros Lo tenés que mirar todo el tiempo Los aros no suman barra Los aros suman barra de turbo Viven en un country ¡Me cago en todo lo cagable, tío! Es que no puede ser ¿Cuántos puntos de habilidad? Bueno Ok Bueno, todavía no son los partidos importantes No son los partidos importantes, chat Me cago en la cona Es que, tío El gran trabajo en equipo de Kaffel Puff Ha superado a Gryffindor esta temporada Esperemos que Gryffindor encuentre Una respuesta en este partido Vamos, chat Vamos Mira, la agarré y me la robaron al toque Listo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo Toma ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué buen arquero que tiene! ¡Joder! ¡Qué buen arquero que... ¡Chupa Chups! ¡La concha de tu madre! ¡¿Dónde está, dónde está, dónde está! ¡Dónde está el Kaffel, dónde está el Kaffel! ¡No tengo eso, tengo eso! ¡Lo perdí! ¡Culo! ¡Atajen, atajen, 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 atajen! ¡Uy! ¡Uh, tiraron! ¡Atajó! ¡Ay, me pegaron! ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Ok, la tiro a nuestro Voy a dejar que tire él Voy a dejar que tire, voy a dejar que tire ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡A veces hay que dejar que ellos tiren! ¡A veces hay que dejar que ellos tiren! ¡Bien, bien, bien, bien! Cambiamos, ya viene el Kaffel El Kaffel, tío ¡La re! ¡Mía! ¡Toma, atajen! ¡Oh, perdón, ya! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡Esa palabra, jefe! ¿Cómo? El tipo ganaba sin hacer nada ¡Shh! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Perdón! Flaco, no estás en la cancha de fútbol Bueno, buscador Vamos a buscar la Snitch No está la Snitch ¿Dónde está? ¿Dónde está la Snitch? ¿Dónde está? ¿Está la Snitch o no? ¿Apareció la Snitch o la... Ahí está Buen pase de Kaffel No Che, no me estaría cargando mucho esto, ¿eh? Allá va el disparo ¡Tanto! Como que no estoy muy bien para agarrar la Snitch Pero es cierto que... Es cierto que no estoy agarrando los aros y sumo igual ¡Y Riffindo se hace con la pelota! ¡Pasa el Waffle! ¡Acaba el disparo! ¡Barrada de Hufflepuff! La atrapó Harry Potter Usar la cama de enfoque no es la desactiveza Pero la tengo que usar siempre Siempre, siempre, siempre ¡Ay! Se me fue Amigo, no... Ellos dependen de Harry Potter, ¿eh? Si juegan... Es Harry Potter más once ¡Buey! ¿Cuántos eran? Más diez ¡Ese disparo puede desempatar! ¡Parada de Gryffindor! ¡Joder puta! Recuperan, recuperan ¡Tremendo pase! ¡Dale, chicos! Bien, 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 bien La recuperamos, recuperamos ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¡Ah! Le re culo, culo, culo No está, no está Abajo ¡Le re! ¿Cómo que le re, chicos? ¡Pase! ¡Holazo! ¡Pomix! Encuentra Snitch Encuentra Snitch Ok, creo que entendimos Al menos Igual él siempre tiene más que yo, eh Siempre tiene más que yo, Harry Parece que Hufflepuff no tiró un buen día, ¿no? ¡Cállate! ¡Ay! No, amigo, es un quilombo ¿Es un quilombo manejar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Es mucho lío O sea, es más lío de lo que parece Ok, no, todo nuestro equipo No, pero nos va a ganar ellos Seguro No, mirá Ya Harry ya la tiene Siempre pasa lo mismo, amigo ¡No puede ser! No, amigo No puede ser que siempre pase lo mismo No, no voy a buscar más las Snitch No voy a buscar más las Snitch ¡Ay! Nos anotan encima Nos mean en la casa ¡Ay, chavales! ¡Ay, chavales! Bueno, tiré de acá Ya fue ¿Qué sé yo? Tenés que mirar a Snitch Y apretar el turbo Por eso pasar los aros Te carga el turbo de nuevo Ok ¿Eh? Estamos primero en la tabla Bueno, vieron que ganar No sé No significa Todos, chicos Estamos primero en la tabla ¿Cómo? ¿Cómo estamos primero en la tabla? Gracias, Kempes Por la sub Ahí está ¿A favor? ¿Qué? ¿A favor? Espera Vamos, vamos, vamos Bueno, agarramos Agarracamos, ¿eh? Ahora me parece Ahora me parece que Casiaste la boca Ahora jugamos los playoffs Si no me equivoco A ver Harry Trampo Es como... Es raro Harry Trampo 5 Snitch Ya le re el primero Ya cuando arras el primero Arranca el partido para atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¡Ay, le re! ¡Qué mal! Bien Dejemos que se anote Dejemos que se anote No lo interrumpamos No lo interrumpamos ¿Eh? Ah, bueno La he perdido Uy, le pegué otro Bien, eso lo sigo Eso lo sigo Ahora sí me la pasa No me la pasa Bueno Allá va el disparo ¿Qué la tiene? ¿Qué la tiene? El nuestro El nuestro Bien Ay, le... La esquive mal Qué complicado Está muy trabado este partido Este partido está trabado Ah, yo la tengo Toma No, era obvio No, era obvio que le iba a atajar Era obvio Se la recontra Regale la pelota Dale, acelo, 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 acelo Bien, bien, bien Bueno, gol, gol, gol Arrancamos bien, arrancamos bien 10-0, 10-0 Siempre leer, amigo Siempre leer A ver, la Snitch ¿Cómo es el tema de la Snitch? ¿Dónde estará? Ahí está El guardián bloquea el tiro Sin despeinarse Pasa el coafel Libera al coafel De una vez Voy, 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 voy Voy Eso va a dolerle por la mañana Yo tengo que mantener la mira en la Snitch Eso me había olvidado No sé cómo hice parar En el momento que la arre La mira y el turbo Es un quilombo Pero esquivé La conferencia Uy, pero a mí es muy difícil Es muy difícil Bueno, justamente Lo más complicado del partido Igual yo no había dicho Que no iba a atrapar más la Snitch Que iba a desistir De atrapar la Snitch ¿A dónde estoy apuntando? Ahí No, ellos ya la tienen No, la próxima no la atrapo La próxima me encargo de hacer punto Es muy complicado Lo peor es que ya la agarré Y no sé cómo hice Eso es lo peor No sé La desilusión que tengo de eso No, obvio Es que obvio Mantén la misma altura Que la Snitch Es que es muy difícil Una vez que vos Pones la mira Es imposible O sea, se te hace Muy complicado Todo el maneje Yo soy de estos chicos Yo soy de estos Yo soy de los que te hacen esto Yo soy de los que hace tantos Bueno, a ver Nuestros defensores Bueno, yo seré Yo seré el mismo Yo seré el defensor Ahí está Pase No, se la tiré A donde estaba el arquero El arquero está en el medio Y la tiré en el medio Fue como directo Elegí Donde estuviera el arquero Para tirarse Ole No Pero si lo esquive tío Hijo de puta La Snitch ya está No, la voy a buscar No voy a buscar ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Este, este Uh Ok, la tenemos Nosotras Tenemos nosotros Le da Le da Le da Le da Le da Está solo Está solo La perdió Y sí El tema La Snitch No viene mal La tengo yo La tengo yo Toma pase para abajo A ver, la cual, la cual, la cual La concha de su mamá Bien, la recuperamos La recuperamos La tengo yo La tengo yo Al medio Bien, bien, bien Bien Y la Snitch Capaz que la agarra nuestro Está acumulando mejor Va a bajar a nuestro cazador A dar la Snitch Dale, dale, dale Vamos a buscar las cuatro Vamos a buscar las cuatro ¿Cómo no la agarré? ¿Cómo no la agarré, chicos? No tiene sentido Bien El nuestro la agarró La agarró del moro Sí Bien, 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 bien Bien, bien Bien, Chad Bien, bien, bien Por el R Chicos Lo vas Se ganó Vamos chicos Se ganó No hice nada Pero se ganó Y lideramos la tabla Lideramos la tabla Bueno Primera victoria Esto no termina acá Esto no termina acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Primera victoria Ahora Vienen los partidos difíciles Playoffs Ronda de playoff chat Hay que ganar la copa Hay que ganar la copa Vamos Si, 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 si Vamos De noche De noche Turbio Callate la boca Harry Callate la boca Tiramos a mote A Gryffindor le ganamos recién A Gryffindor le ganamos Un montón La tengo, la tengo Buenazo Bien, bien Arrancar ganando Esta piola Bien Ya arrancamos ganando Eso es bueno Eso es bueno Para ser campeón Uy, hay que ganar Ah, morifindor Eh, no, ¿qué? Hufflepuff Vamos, Hufflepuff ¿Se la puede robar este? Por abajo, por abajo ¿Cómo lo agarro? Ay, pero agárrala Bien, la tengo Abajo Bien, chavales Bien, 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 bien Que la agarro, que la agarro Bien, perfecto Vamos, vamos, vamos Ay, la perdimos, la perdimos No pasa nada, no pasa nada La tira La ataca al arquero Perfecto Vamos para el otro lado La tengo, la tengo, la tengo No tengo jugadores de mi equipo ¿Puedo ser camión? Perdón Ay, no tiré para esquivar Ya había esquivado Ya había usado la habilidad Y no podía esquivar de vuelta Ay, le re La tengo Mía Tuya Plumba No tengo nadie en el equipo Acá Bien, chat Bien, 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 bien Confíen Porque hay que confiar Hay con que confiar, chat La snitch No la voy a buscar Ustedes saben que yo la snitch No la busco más Por una cuestión de principios Bien Tenemos la quaffle Tenemos la quaffle Bien, la tengo yo, la tengo yo ¿A dónde, a dónde? ¿Al medio? ¿Al costado? ¿Al medio? ¿Al costado? ¡No! Le robaron antes de pegarle Y está atando mucho Está atando mucho Hay que hacer pases rápidos Hay que hacer decisiones rápidas A ver si la llegan a robar Voy a dejar que los defensores Le roben tranquilos Hay que dejar jugar Hay que dejar jugar No pasa nada No pasa nada A Gina Johnson Nos ha hecho un tanto 30 a 10 30 a 10 30 a 10 30 a 10 No pasa nada No pasa nada El quaffle reaparece ¿Quién la tiene? Ah, está en el aire La tengo Se la tira de allá ¡Bum! Tengo que para tirársela Esa Pase Páselo ¡Ve! ¡Pero haz el tanto! ¡Haz el tanto! ¡No es! Como no la tiré Me mandé yo por el aro ¡Qué boludo! Dejemos que roben Dejemos que roben Bien, bien, bien ¡Ay! La he perdido La he perdido La he perdido No pasa nada No pasa nada Están en el piso No ¿Quién está? ¡Uh! Cayó uno nuestro al piso Bueno Nos mataron a uno Nos mataron a uno ¡No! ¡Uy! Mira la snitch Mira la snitch Está más cerca Harry y gante Bueno, no importa No importa No importa No pasa nada No pasa nada Agárrala Bien Tuya Atrapó la snitch ¿Qué es este hijo de puta? Siempre la atrapa Siempre la agarra Ay Esperá Cuando haces esos pases Muy cerca de los aros Frená al recibirla O frená antes de recibirla Para no pasarte Tener visión de tipo Gracias De tiro Bien Bueno 40-50 40-50 Tenemos que hacer Por lo menos 30 puntos más Como para Estar cerquita Por si llega a agarrarla Harry a la snitch Que no necesariamente La tiene que agarrar Harry Puede no agarrarla O sea La está agarrando siempre Ese es un bajón Pero puede con la agarre Oh mira como la recuperé La agarra La agarra Sí, 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 sí Nos patamos Nos patamos Nos patamos Vamos, vamos Vamos la hinchada Vamos la hinchada Vamos la hinchada Dale, dale, dale A ver Tiene la cofre Tiene la cofre Hay que intentar recuperarla La agarré Mía Mía, 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 mía Golazo Vamos Vamos Lo dimos vuelta Chavales Lo dimos vuelta Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien Me puso medio atrás No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Dejemos la defensa Dejemos la defensa Aparece la snitch Uh Ay como la agarró Ay como la agarró Ay me la robaron en los ojos Me la robaron en la enfrente Decime que el arquero Decime el arquero La recuperamos, la recuperamos Bien ¿Quién la tiene? Uh La perdimos, la perdimos Ah no, la tenemos, la tenemos ¿Quién la tiene? La tengo yo Toma, tuya Vamos, vamos, vamos Vamos No tengo nadie para pasársela Así voy a tener que hacer el tanto yo Ah hijo de puta Bien, la recuperamos Nuestra, nuestra, nuestra Nuestra Mía Ay Ah la atajó Vamos a agarrar unos cositos Para el turbo Tengo turbo Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Está muy lejos Alquero, alquero, alquero Bien, la agarró alquero La agarró alquero Bien, bien Da el pase, da el pase La tengo yo Toma Ay no, se la pasé a ellos Qué pelotudo O sea no fue la intención No, claramente Pero bueno A ver, a ver La tiene el alquero nuestro La tengo yo La paso Pasa el otro nuestro Intento pasársela Ay, la llegué a tirar ¿La agarrará el nuestro o no? Hijo de puta Ay, mirá la snitch Mirá la snitch Decime la rara nuestro Dale Ay Decime la rara nuestro Decime la rara nuestro Por favor, chicos Por favor Por favor Que el nuestro agarre la snitch Ya va el disparo Han atrapado el snitch Vamos del moro Caer la snitch Vamos Ya está, chavales Ya está, gente 10 segundos restantes Estamos arriba Y te tiro un último tiro Nah, me super tranca el tiro Deporta Gryffindor Ay, qué lindo ¿Y cómo va esto? Gryffindor Gryffindor Acá la copa de Gryffindor Afuera de la copa de Gryffindor Cucú Slytherin Cucú Ahora vamos contra Ravenclaw La final Bueno, vamos Vamos, loco Vamos Derrota Ni idea No conozco a esa calle Quiero que los que no confían Estén acá, eh Los quiero ver, eh Bueno, bueno, bueno Bueno, vamos Hasta aquí hemos llegado Ravenclaw Recordad No se trata de ser el más fuerte Sino de jugar con inteligencia Y corazón Vamos, eh Uf Gente, esta es la final, eh Acá se define todo Ay, no empieza el partido Qué miedo Uf Gracias, Bisleroy Gracias por esa sub Si te quiere, si te quiere Muchas gracias por esa sub Muchas gracias por esa sub, sub, sub A ver Bueno, vamos, eh Ok, no agarra el cofre Al principio Pero la tiene uno nuestro La tiene uno nuestro Da el pase, da el pase No, da el pase No, da el pase Está un poquito, un poquito comilón Un poquito Ah, le tiene ellos Bueno, vamos a robársela Ojo El cofre, el cofre, el cofre ¿Dónde sale el cofre? La tiene el arquero, ¿no? La paso al arquero Bien, la tengo yo La paso para acá Uy, ¿a dónde la tiré? La tengo bien, la tengo bien La tengo yo Vamos 10 a 10 10 a 10 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa? Allá No llegaron, me parece Uy, ah Ah, ahí la tiran La tiran, la tiran Uy, bien, la arquero Bien, la arquero Nice El arquero aquí la tira A mí La tira a mí Perfecto Uh, me pegó justo Qué hijo de pu Le intento agarrar En el aire Ah, la agarró NT Bien, la tiene el arquero La tiene el arquero El guardián en realidad Pero yo iba a decir el arquero Bien, la tenemos nosotros Se la acaban de robar Uh, le pegué Uh, la busco, la busco Mía No, qué hijo de puta ¿Cómo me la robó? Está peladísimo Qué partido, eh Me gusta Vamos a intentar ir por los aros Para recuperar turbo La recuperamos, la recuperamos La tengo No tengo nadie para tirar el pase No, pero No tenía fuerza para esquivar Qué cagada No importa, no importa, no importa No importa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está La tienes Vamos a sacársela Aparece la snitch Vamos a dejar que la agarre Nuestro buscador La tengo yo Bien Tira a arco Tira a arco Brazo Gol Vamos Bien, 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 bien Bien Sí, del moro sigue con buscador Del moro sigue con buscador Claramente, el equipo se mantiene La formación no la modificamos Estamos manteniendo la formación Del terreno anterior No, a la mitad del split No vamos a cambiar el team A ver ¿Se la llegan a sacar? ¿Se la llegan a sacar? Bien Bonísimo, bonísimo, bonísimo ¿Dónde quedó? Estoy yendo muy arriba ¿Por qué estoy yendo hasta arriba? Bien, bien, la arquero Bien, la arquero A ver, a ver Me la pasa, me la pasa Sí, la tengo yo Se la paso a... Ay, no, no ¿A quién se la pasa? O la agarro yo, la agarro yo Tranca, tranca, tranca ¿A alguien para tirársela? No, no hay nadie Amigo, no hay nadie de mi equipo Chicos Necesito más jugadores Ay, no Ay, no No, está bien, está bien No, no Fue culpa de ellos Fue culpa de ellos Fue culpa de ellos No, amigo ¿Qué le pasó a nuestro buscador, chicos? Nuestro buscador está en bolas Pero en bolas mal ¿Cómo no la agarro ahí, chavales? No, necesitamos recuperar la pelota Acá, la tengo yo Toma, ¿tú ya? ¿Se la puede pasar a alguien? No, están todos ellos Es muy difícil, chicos No, encima Mirá cómo estoy en la snitch ¿Cómo estamos en la snitch? Uf, está mal este De salud, eh Y sí Era obvio, era obvio Tranquil, tranquil, tranquil Hay que hacer puntos normales Hay que hacer puntos normales Hay como una garra, chicos Como una garra No puede ser La quiero Bien La ropa, la quiero Bien, la tiró a nuestro No hay nadie en nuestro equipo Como para pasársela Se va a tirar medio de lejos Bien, 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 bien La tiré un poco de lejos Pero se pudo, se pudo, se pudo Bien, chicos Bien, bien, bien Tranquil, tranquil, tranquil A ver si la puedo robar a este Lo pasé al lado ¿Cómo puede ser? ¿Aquí no? Bien Uy, quedó Vale ¿Me la pasan? ¿O no? ¿Quién la tiene? Qué boludo No, pero chicos ¿Por qué no tiran? Emparto, emparto Ah Uh, me acuerdo Ahora que vamos perdiendo Bien Bien, la recuperamos La recuperamos nuestra Perfecto Mira Oh, siempre la pierdo ahí La recuperé Mira Hola Bien, bien Lo patamos Lo patamos Lo patamos El tema es la snitch El tema es la snitch Tenemos que recuperar la snitch Si ganamos la snitch Uf Somos nosotros, eh Es lo más importante En este momento Ah, le re Feo, feo, feo Arquero Arquero, arquero Arquero Le erró Le erró Le erró La tengo yo Uy, no tenía que ir esquivado ahí Pasé Corazo No El otro juego Hijo de puta Si 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 Vamos Santi Vamos Santi Vamos Santi Chicos No lo puedo creer No lo puedo creer Chicos No lo puedo creer Lo vas Ay, esquiveta Esquiveta temprano Lo vas No lo puedo creer Un poco de perseverancia Y mucho trabajo En equipo Apple Derota Reyes Somos campeones Y ya lo ve Y ya lo ve Ey, no somos campeones otra vez Pero somos campeones Somos campeones Chat Somos campeones Para los que no confiaron Para los que Ya ganamos la primera Ya somos campeones Mundial No lo puedo creer Somos campeones Chat No Vení, vení Canta conmigo Que un amigo Vas a encontrar Que de la mano De Gordo Bofe Todas las vueltas Vamos a dar Vení, vení Canta conmigo No Como la selección Teníamos que perder Para después ser campeones No No lo puedo creer Quiero levantar la copa Cambiar conjunto ¿Eh? ¿Cómo cambiar conjunto? ¿Lol? ¿Qué es esto? No sé Bueno, ahí ¿Atrás? Mantener pasar la ceremonia ¡Oh! La copa Levantamos la copa ¡Uh! Quiero exponer la copa atrás Quiero que en algún lado Esté la copa expuesta Como Che, la ganamos Nos hemos ido con la copa Estoy muy contento Ay, se me desarrochó esto ¿En qué momento? Me llevé la copa a casa Y después la miniatura De este video va a ser Tipo yo levantando la copa Con el traje Bueno, lo vas Hasta acá el video Barra stream De Quidditch Champions Parte 2 Ganamos la copa Hoy levantamos la copa Estoy contento Así que me voy A dormir feliz Me gustó mucho Así que nada No se olviden de jugar Y comprarse Y jugar Y divertirse Con el Quidditch Champions Esto ha sido Fajipin the Motherfuckin Remix Y nos vemos En la próxima ocasión